Se te nota Porque estás muy agresiva Y la mirada siempre esquiva Vida mía Se te nota Se te nota Porque finjas al hablarme Y pretendes ignorarme Vida mía Se te nota Se te nota Se te nota Porque trata de disculparte Y te da por enojarte Vida mía Se te nota Se te nota Este encuentro muy distante Se te nota, vida mía Que tú tienes Un amante Se te nota Y más yo Conseguiré Que tú vuelvas a mí Y yo he de luchar Tu amor no lo perdí Será en el tiempo aquel Una nueva versión Y a ti, a ti, mi corazón Amor dedicaré Y en trozos de papel Y en trozos de papel Pues si ya no No verás Las flores que te di De nuevo las tendrás Sabes Sabes Se te nota Se te nota Se te nota Que ya vuelves en tu paso A refugiarte entre mis brazos Como antes Como antes Se te nota Se te nota Que al tratar de sustituirme No pudieron destruirme Vida mía Se te nota 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 Y me sigues amorando ¡Gracias!